Por ejemplo, aquí los POMA y todos los que han sacado esos dinerales de aquí, para ellos fue beneficioso el cambio al dólar, porque el dólar el gobierno salvadoreño no podría, es decir, porque no es nuestra moneda, pero de todas maneras ellos han aprovechado sacar esos grandes capitales porque creían que aquí las cosas podían cambiar y no pasó nada, pero ya los capitales ya los tienen afuera, los tienen en dólares. Entonces hay muchas cosas por hacer aquí, pero se necesita un trabajo de la sociedad civil enorme, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, y los pueblos en resumidas cuentas a la larga tienen que triunfar. Bueno, Pablo. Amigos y amigas, entonces, como ven ustedes, los comentarios, los twitters y todo eso siguen llegando, pero ya ven ustedes, nuestra agenda también está bien apretada, y tenemos que hacer ya la transición para Sudamérica en un par de minutos. Queremos entonces cerrar el programa, obviamente con el saludo de nuestro analista allá en Centroamérica y con otros detalles, por si tiene otros detalles ahí para compartir con nuestra audiencia de información análisis, le vamos a dar el micrófono en estos momentos en directo, y a todo color nos vamos nuevamente para Centroamérica, El Salvador, adelante. Bueno, estamos convencidos que los pueblos no tienen opciones ahora más que la unidad, la solidaridad y la lucha, pero son conceptos que tienen que estar llenos, cubiertos, rebasando de información, para que las cosas las hagamos como deben de hacerse, y evitemos esa represión que podría dar un gobierno como el que tenemos, porque eso falta todavía, que hagan una gran represión oficial, porque ahorita la represión que tenemos es de los mareros y nosotros ya sabemos de dónde viene eso, y sabemos que el gobierno también está involucrado en eso. Ahora se aclaró ya que el antiguo ministro del interior y de justicia, han ofrecido 10 millones de dólares a mareros para que no siguieran matando gente, y para que los mareros con esos 10 millones pusieran que un negocio, por Dios santo decimos, y de dónde iban a sacar esos 10 millones, a darle más hambre al pueblo aún, y esos son los gobernantes, que no pueden hacer nada, no tienen que llegar a convenios con los criminales, de lo contrario, no saben qué hacer. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso, para no equivocarnos en nuestra lucha, y para que esta lucha sea efectiva, y triunfante al final. Y con esto termino. Y al final, llegamos al final, amigos y amigas, nuevamente vamos a mantenerlos con lo último. en este mundo de Donald Trump. Saludes, amigos y amigas, y aquí terminamos nuestra transmisión, y vámonos directo para América del Sur.